La selección Colombia femenina de voleibol jugará el Mundial Sub-18 después de ganar el título Panamericano en Cuba, derrotando a las locales con seis jugadoras de la región del Valle del Cauca en el equipo. Un hecho que sin lugar a duda marca el buen trabajo que se viene realizando en el voleibol nacional. Seis jugadoras de la Liga del Valle integran la selección Colombia de voleibol que consiguió el histórico título en el Campeonato Panamericano Categoría Sub-18 en La Habana. Las Vallecaucanas son Luisa Mesa, Valery Carabalí, Brigitte Prado, María José Moncada, Ana Karina Olaya y Valentina Bahamón, quienes aportaron para vencer en la final a las cubanas favoritas y potencias de la región. En la final la selección nacional venció 3 por 0 a Cuba con parciales 25 a 22, 25 a 18 y el tercero 25 a 19. Colombia con su categórico triunfo logró el cupo para disputar el campeonato mundial que se realizará en agosto en Argentina.